¿Qué pasa si se reproduzcan los mosquitos? Para evitar que se reproduzcan los mosquitos, lo mejor es eliminar las fuentes de agua. No hay otro y además es económico, queda el ambiente ordenado, prolijo y se evita por lo menos en un 50% las posibilidades de tener un brote epidémico de dengue o de alguna de las otras virosis que transmite aedes aegypti. Tenemos la cuestión de los países limítrofes, sobre todo por el turismo en Brasil, que en este momento tiene incluso hasta algunos brotes de fiebre amarilla en algunos estados brasileros. Pero bueno, el vector es el mismo, lo que hay que estar es preparado para reducir la cantidad y esperar hasta mayo, que es cuando ya nuevamente pasa estado de huevo en esta latitud. Durante el invierno también hay que seguir eliminando los recipientes porque ahí no se eliminan larvas o no se eliminan adultos, se eliminan huevos. Es lo mismo, son los distintos estados por lo que pasa este mosquito. Las autoridades sanitarias mencionan que ante un pico febril en esta época, sobre todo si uno ha estado en lugares de veraneo o en países limítrofe donde hay dengue, uno recurre al médico y ahí ellos se van a encargar de tomar las medidas que sean necesarias. Pero fundamentalmente el pico de fiebre es el importante. Y dolores, dolores musculares, dolores articulares, dolores en la parte trasera de los ojos. Pero más que nada recurrir al médico ante cualquier pico de fiebre en esta época. Si el pico de fiebre ocurre en julio, en estas latitudes, uno no tiene que estar sospechando de dengue. Recién se registran los primeros casos de dengue autóctono en Capital Federal. Ha habido cuatro casos. En el país creo que va algo de 300 y pico de casos. Es decir, es uno de los años no muy importante el brote. Incluso en los países limítrofe tampoco es muy importante. Y indudablemente tiene ciclos. Ya tuvimos el último año, tuvimos un ciclo importante. Y bueno, ahora estamos en una etapa como de descanso vendría a ser. Y bueno, ahora estamos en una etapa como de descanso vendría.